Y que pasa chavales, aquí la Malamos y hoy os traigo otro vídeo de Fortnite en Arena Duos en el que voy a tratar de volver al canal a subir bastantes vídeos también tengo una idea de subir una serie de UFC, carrera UFC 3, así que bueno eso lo dejo en vuestras manos, así que quizás lo subo, quizás no, así que bueno ya iré viendo, así que bueno, os dejo con la partida y espero que la disfrutéis es que hay problema, es que llora, va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar, ve tú y yo voy al puente, es que me va gente también, va a llegar, pero que caen dos, tres, ¿cómo? pero que caen dos, dos o tres, aquí, aquí, a la casa de papá noel, han caído al lado también bro, que crazy, me voy a intentar hacer la kill ya, pero vamos tengo un fusil para ti, vale, 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 ves, se está dando muchísima gente bro toma, toma, no, no, bueno, toma todo el puto, gracias le he hito a los de sus fusiles, si tienes porfa dame venga, vamos, 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 vamos no, están aquí, están aquí están más lejos ya van a UG, hay uno que le ha tocado a UG bro, espera que se ven, espera que se ven y vamos nosotros es que llevan escopeta, tío hay mucha gente aquí, eh, me he agachado, me he agachado un tiro el que ha matado, el que ha matado, ahora tendrá más vida, pero está aún duro es que me están dando los otros, tienes guapa y cerrar a esos vienen los otros, eh, aguanta, aguanta, aguanta ¿dónde están? en el puente hay uno aquí debajo, bro, de esa construcción, eh, Spona veas, esto ha tocado muerto mira como venía el otro, eh tiene escudo, un tiro, un tiro, un tiro voy, 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 voy muerto vale, ¿tienes a otro o no? oye, ya está no, 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 muerto el tirón vale, bien te tomo Boti dale esto es esto en un torneo te prometo que lo haríamos súper bien porque todos los enfrentamientos los ganamos van casi todos obviamente no voy a la gasolinera a ver si hay algo ¿quieres ir a por ellos o campeamos la caja? Espera, espera, primero el cofre, el cofre, el cofre, no No, para Bross, anda ¿Entramos? ¿Seguro? Pensé que ellos vendrán ahora mismo a la caja, ¿no? Míralo Dale, dale, métete ¿Muerto uno? Muerto Viene el otro, ahí viene el otro ¡Es bueno! ¡75! ¡Muerto! ¡Vale, bien! ¡Buah! Se había reventado ¿Lo ves? Puede ir libros Bueno, te lo prometes, tío Tal cual, ¿eh? Necesito a los de minigam, ¿vale? ¿Cuando puedas? Sí, y yo de fusil, que tengo 30 ¿Lo disparamos? Ahí al fondo Eh, lo que tú veas Igual si se acerca un poco más Tal cual Uno Tiene pinta Pero, ¿y si le vamos? Se está acercando, ¿no? Sí, se acerca, se acerca El problema es el compañero Tengo que localizarle, bro Vale, escúchame Tres, dos, uno Uno Treinta Vamos, 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 vamos Es que va a haber ido Qué chaval Tendré a curar ya una, como puedas Eh, la medio snipazo de verte lejos, ¿eh? Eh, su compañero Detrás Sí, 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 está detrás Va, ha creasado, va, ha creasado Va, ha creasado, va, ha creasado un toque No, 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 no Mátalo, mátalo, mátalo No, no, no podemos ir por la valla Vale, me curo ¿Pero dónde está este, jambo? Le han matado Le han matado Vale, vale, corre, 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 corre Vámonos Le voy a educar esto Acá, Nerny Estoy viendo en pavos, estoy viendo en pavos Estoy viendo en pavos Vámonos, vámonos, vámonos Dos pavos, dos pavos Dos pavos, dos pavos, dos pavos Pero a unos, vámonos Entra, entra, entra Entra en esta casa Buah, más pasos por aquí, eh Está aquí, nos ha visto, nos ha visto Sí, sí, sí Es un tira, tío Es un tira, tío Es un tira Es un tira Opa, hostia Escopeta tocha para atrás Vuelve, 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 vuelve Corre, que viene, corre, que viene ¡Cabrón, no me cierres! Perdón Entra, entra, entra No No, que no, que no se lo puedo echar Toma Está entrando, está entrando Cubre Es que van a, nos van a estar ¿Pero qué hace? Pero qué cojones No No me lo creo Me estoy curando Arriba, 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 afuera Un tiro, un tiro Un tiro, un tiro en la futbolista Un tiro a la otra, a la otra, a la futbolista, no la otra Vamos Vos Vos Que clipazo, que clipazo Que clipazo, que clipazo, hermano ¡Corre, corre! ¡Revive! 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 ¿Cuántas kills llevas? Espera, 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 espera... ¡Tres! ¡Bro, bro, bro! ¿Has visto? ¿Has visto el click que me acabo de sacar? Voy solo a vida, ¿eh? Mira mi vida, también ¡Ale, ale, ale! ¡Mira el punto, mira el punto! ¡No! ¡Mueve, que dices! ¡Ojo! ¡Mira tu vida! ¡Esa se vio! ¡La tormenta muere! ¡No! ¡Por favor, por favor, tormenta! ¡Oh! ¡Pedazo partida, tío! No lo estamos haciendo, ¿eh? Sí, hay uno que me cayó en la casa de Papá Noel Le voy a intentar dar ahora, a ver, por favor, no... Vale, un fusil Vale, escúchame, es así, ¿eh? Si te mata voy, si no... Headshot, headshot de 62, esto es un tiro Le ha tocado bazooka Eh... Por... Si no, acércate mucho a él Para que si sea clara bazooka por lo menos se suscide Y a ti te mate, y yo voy a revivirte Y si no aguanta, que estoy yendo Con la mano Estoy yendo No vayas, no vayas, no le rompas nada ¡Eh! ¡Mírame! Los... Los ecuaces de los... En plan, los clones, ¿eh? Headshot, 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 muerto Ayuda, spon ayuda, estoy un toque Estoy... estoy contigo, estoy... Mírame, mírame Vale, dale, mírame, mírame Tengo lanzaveira Y Guatillin ¡No! Guatillé, guatillé Vamos a la caja fuerte 100% Es que ahora con el bazooka Ah, cae yo, que no llevas balas, ¿no? No, que no tengo balas 10 minis Voy, llevo 2 Da igual, da igual Pues vamos a campear la caja normal, ¿sabes? ¡Vente! ¡Crasheado! ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Madre mía, que lleva todo! ¡Pillate tú el tambor, corre! ¡Let's go! No, 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 no ¡Vente! Mejor que la minigun Vale Espera, aguanta, aguanta ¡Dale! ¡Let's go! ¡Pa, pa, 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 pa! Eh, ¿por qué no puedo matarlos ahora? ¿La minigun? Voy con pin, eh Voy con mucho pin Está aquí, espera ¿Lanzaderas llevas? Ya llevo una ¡Gente! ¡Gente! ¡Tres! ¡Dos! ¿Me has dado? Sí ¿Gun? ¿Cuánto? ¿Cómo que está a punto de morir? ¡Muerto! Y otra lanza grera Toma, ahí llevas No, es que soy realista, tío Sin cintas balas de su fusil Full de su fusil Tienes balas de bazooka Tienes balas de bazooka Tienes balas de bazooka Sí, sí, sí Llevas seis Ahí llevas Ah, vale Dejen aquí Te amunte, eh Entra, eh Entra Bro, los tengo aquí 33 de gesto Muerto Muerto, muerto, muerto Remata Corre, quita a punto Quita a punto ese de peligro Es que no puedo, ¿no? ¿Cómo se escucha a ese? Mierda, no le ve Míralo, míralo, míralo 28 muertos Vámonos Hostia, el punto Ahí va Mira el punto, mira el punto Bro, píllala, píllala, píllala Muerto, ¿no? Píllala, píllala, píllala Mierda La han tapado, la han tapado, bro 57, craseo No, voy con fin Muerto ¡Mierda mítica! Vámonos Pillamos, hi, pillamos, hi, pillamos, hi ¿Cómo que pillamos, hi? Buena Dale, 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 dale No, me he caído al agua Sube conmigo, bro Entra a punto, entra a punto No estamos en zona Hostia, ¿pero qué haces ahí, cabrón? Me va a faltar un nudo 105-1 Con la miligrán ¿Qué cojones? Ven conmigo, ayuda, ayuda Ahí no se muere en tormenta sin porción Vale Vale, vale, vale ¿Me has atido un misil? Qué bueno Vamos, vamos, vamos Ok, yo escribo, bro O sea, pero, pero, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué? ¿Estás pasando? No, 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 vale Yo me he hecho 10 quilos Dios, venga, pues Oh, tanto suyo ¿ законч境, pero, was costs? Seguida ¿Vale? O sea, yoつ